¡Suscríbete! Perdóname, pensando en ti, viendo tu rostro cada noche Sé que fallé, hoy te negué, me avergonzé de ti Tal vez mañana vuelva a caer, pero como hoy yo te diré Perdóname, perdóname, perdóname Sin dormir, pensando en ti, viendo tu rostro cada noche Estoy llorando, estoy entrolado, mi corazón está sangrando Me he dado cuenta, lo he perdido, y por fallarte, de mí te has ido Perdóname, perdóname, perdóname Yo sigo aquí, pensando en ti, viendo tu rostro cada noche Sé que fallé, hoy te negué, me avergonzé de ti Tal vez mañana vuelva a caer, pero como hoy yo te diré Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname Perdónale